Mira, mira el menú viola con este muchacho, mira que bien suena esto caballero, mira para acá Corre loco Me basta tu mirada para comprender que tu te irás Abrázame, haz mentira, hace tiempo ya Y mira sin esfuerzo ni nada Me quedaré sin nada si te vas Abrázame, yo quiero que te vayas Pero sé muy bien la sombra de tu cuerpo Y mi soledad serán mis compañeras Que vayas, ven y abrázame Grande Aimee, oye para compartir escena con Aimee Tiene que ser un talentón porque Aimee tiene un bozarrón Sube allá, aunque aquí la oí cantando en el tono del muchacho Como un poco más bajo, pero me encantó Me encantó el tremendo talento Y muy bien por nuestra sonera Aimee Menú viola mi amor, impulsando nuevos talentos de nuestra comunidad Como ti tiene que ser Eso es lo que tendrían que estar haciendo muchos de nuestros artistas Impulsando las nuevas generaciones, las nuevas generaciones Que no todo puede ser reggaetón Y dámela toda, te la parto en dos No puede ser eso, así mira Clásicos, cosas para escuchar Cosas buenas, cosas como tiene que ser Óyeme, Molusco se fajó en su show, caballero